El próximo evento de la familia real podría celebrarse los próximos meses y ya la organizadora tiene las ideas muy claras. El pasado 23 de abril de 2018 el mundo le dio la bienvenida al príncipe Luis, el tercer hijo de los duques de Cambridge, desde el hospital ST. Mary de Paddington, donde su madre Kate Middleton lo mostró a la prensa por primera vez. Pasados los meses de su nacimiento, y ahora con la boda real de sus tíos Harry y Meghan culminada, el siguiente evento que todos esperan con ansias es el día del bautizo del pequeño, para eso su abuela Carol Middleton, que tiene una empresa de eventos desde 1987, ya tiene todo fríamente calculado. El motivo sería Peter Rabbit, obra de la escritora Beatrix Potter y que ya había sido seleccionado para el primer cumpleaños de su hermano mayor, el príncipe Yuri. Seguidamente, la abuela del pequeño, compartió en una columna del diario londinense, que uno de los detalles más significativos del evento, sería ubicar una pequeña caja donde se almacenes deseos y mensajes, que el pequeño pueda leer cuando tenga uso de razón. En cuanto a la comida, la event planner Carol Middleton, sugiere dulces de chocolate así como como pequeños recuerdos metalizados que puedan perdurar en el tiempo. Sobre el bautizo se sabe muy poco, lo que se espera es que sea el propio palacio de Buckingham el que anuncie la próxima fecha que no debería pasar de este año. ¿Repetirá Luke Kate Middleton para el bautizo de su tercer hijo? Kate Middleton intentó pasar despercibida durante la boda del príncipe Harry y Meghan Markle para no robarle protagonismo a la novia. Entró, junto a sus hijos, el príncipe Yuri y a princesa Charlotte, que ejercían de paja y dama de honor, evitando prácticamente ser fotografiada. Pero con todos sus ojos buscando la primera imagen de la duquesa de Cambridge tras abandonar el hospital con su tercer hijo, pronto se pudo ver que Kate no estrenaba modelito para la boda de su cuñado, repetía el vestido, y además uno que ya se había puesto en más de una ocasión. Se trataba de un abrigo vestido de Alexander McQueen, firma también de su vestido de novia, en amarillo pastel que ya usó, sobre un vestido en blanco, en el bautizo de su segunda hija. Aunque algunos han asegurado que no es exactamente el mismo, que éste llevaba botones en las mangas y los hombros eran ligeramente diferentes. Lo que está claro es que cuando a la duquesa de Cambridge le funciona un diseño, no duda en explotarlo. Y lo mismo le pasa con los colores, cuando se empieza a rumorear que podría acercarse la fecha del bautizo del príncipe Luis. Echamos la vista atrás para ver que el amarillo pastel ha sido el tono elegido en los dos bautizos anteriores, tanto el del príncipe Yori en 2013, en el que lució un abrigo vestido con volantes en el pecho también de Alexander McQueen, como el de la princesa Charlotte en 2015. En ambas ocasiones ha apostado además por complementos muy similares, un sombrero a modo de tocado en tono crema con detalles florales y salones crema. ¿Será fiel de nuevo al amarillo para el bautizo de su tercer hijo? ¿Y a Alexander McQueen? Dios Harry y Meghan culminada, el siguiente evento que todos esperan con ansias es el día del bautizo del pequeño, para eso su abuela Carol Middleton, que tiene una empresa de eventos desde 1987, ya tiene todo fríamente calculado. El motivo sería Peter Rabbit, obra de la escritora Beatrix Potter y que ya había sido seleccionado para el primer cumpleaños de su hermano mayor, el príncipe Yori. Seguidamente, la abuela del pequeño, compartió en una columna del diario londinense, que uno de los detalles más significativos del evento, sería ubicar una pequeña caja donde se almacenes deseos y mensajes, que el pequeño pueda leer cuando tenga uso de razón. En cuanto a la comida, la event planner Carol Middleton, sugiere dulces de chocolate así como como pequeños recuerdos metalizados que puedan perdurar en el tiempo. Sobre el bautizo se sabe muy poco, lo que se espera es que sea el propio palacio de Buckingham el que anuncie la próxima fecha que no debería pasar de este año. ¿Repetirá Luke Kate Middleton para el bautizo de su tercer hijo? Kate Middleton intentó pasar despercibida durante la boda del príncipe Harry y Meghan Markle para no robarle protagonismo a la novia. Entró, junto a sus hijos, el príncipe. El próximo evento de la familia real podría celebrarse los próximos meses. Si ya la organizadora tiene las ideas muy claras. El pasado 23 de abril de 2018 el mundo le dio la bienvenida al príncipe Luis, el tercer hijo de los duques de Cambridge, desde el hospital ST. Mary de Paddington, donde su madre Kate Middleton lo mostró a la prensa por primera vez. Pasados los meses de su nacimiento, y ahora con la boda real de sus tiki peyor y a princesa Charlotte, que ejercían de paja y dama de honor, evitando prácticamente ser fotografiada. Pero con todos los ojos buscando la primera imagen de la duquesa de Cambridge tras abandonar el hospital con su tercer hijo, pronto se pudo ver que Kate no estrenaba modelito para la boda de su cuñado, repetía vestido, y además uno que ya se había puesto en más de una ocasión. Se trataba de un abrigo vestido de Alexander McQueen, firma también de su vestido de novia, en amarillo pastel que ya usó, sobre un vestido en blanco, en el bautizo de su segunda hija. Aunque algunos han asegurado que no es exactamente el mismo, que este llevaba botones en las mangas y los hombros eran ligeramente diferentes, lo que está claro es que cuando a la duquesa de Cambridge le funciona un diseño, no dudan explotarlo. Y lo mismo le pasa con los colores, cuando se empieza a rumorear que podría acercarse la fecha del bautizo del príncipe Luis. Echamos la vista atrás para ver que el amarillo pastel ha sido el tono elegido en los dos bautizos anteriores, tanto el del príncipe Yori en 2013, en el que lució un abrigo vestido con volantes en el pecho también de Alexander McQueen, como el de la princesa Charlotte en 2015. En ambas ocasiones ha apostado además de la princesa Charlotte.